Como ya es costumbre, muchas personas hacen fila desde muy temprano en la tienda Costco, para comprar pasteles para luego revenderlos a un precio mucho mayor, esto causó enojo en muchas personas, ya que mencionan que los revenden a un precio muy elevado. Ahora bien, un usuario de TikTok, compartió un video en el que responde a todas aquellas personas que lo critican por revender roscas de reyes de Costco, a través de su cuenta de TikTok indicó que se siente triste por los comentarios que han surgido en su contra. De acuerdo con el hombre, todo es trabajo, y mientras no robe, no le está haciendo daño a nadie por revender el tradicional pan que se vende en esta temporada. En su video explica que ahorró durante los últimos meses para poder comprar varias roscas de reyes para poder revenderlas. Jesús explica que durante Navidad, no hizo gastos para poder comprar algunas roscas, además de que no obliga a nadie a comprarlas. A pesar de que el usuario de redes sociales, asegura que no obliga a nadie a comprar su producto, por lo tanto, no perjudica a nadie, no toma en cuenta que acapara la mayoría de las roscas de reyes, por lo que muchas personas se quedan sin la oportunidad de comprarlas en la tienda. En redes sociales, usuarios respondieron molestos por la forma en la que el hombre intenta justificar su actuar, mencionando que no es justo que eleve tanto sus precios, pues llega a vender las roscas hasta tres veces más caras de su precio. Me quedo pensando, ¿por qué les duele tanto que uno revenda? O sea, si uno, yo lo que hice, que no gasté dinero en Navidad ni nada, traté de no gastar para juntarme un poquito de dinero extra para poder comprar unas roscas y pues poder hacer poquito más dinero. ¿Qué tiene de malo en eso? O sea, yo no entiendo a la gente por qué se enoja tanto por eso. Si uno le busca, pues, y todo es trabajo. Mientras no robes, todo es trabajo. Yo no estoy robando, yo estoy comprando y estoy vendiendo. Y la gente sabe, si yo le digo, esa persona me dice, ¿cuánto? Yo le digo, no, pues, tanto. Y si esa persona acepta, ella está aceptando. Yo no le estoy echando mentiras ni le estoy transeando. Así es la cosa. Pero yo no sé qué pasa con la gente, la verdad. A mí sí me agüita mucho que sean así. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!